Buenos días, Naimir. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Feliz día. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, hermanito. Gracias por conectarte. Bueno, yo te hacía referencia ayer de este tema, del tema político. No sé si te gustaría comenzar con Estados Unidos o hablamos de Venezuela. ¿Qué te parece a ti? Cuéntame. Bueno, yo creo que vamos, yo creo que lo que diga la gente, ¿no? Pero podemos ir incluso mezclando una cosa con la otra, porque lo que sí es una coincidencia es que, sin duda alguna, lo que resta del 2023 y el 2024 van a ser años en los que vamos a estar hablando de elecciones en ambos países y elecciones determinantes para ambos países. Por supuesto, las perspectivas y las esperanzas son distintas. Los escenarios son totalmente distintos, pero ambos coinciden en esto. Si te parece, vamos a arrancar con el tema Venezuela, que es algo que sé que interesa muchísimo, ¿no? Yo quisiera, para comenzar con el tema Venezuela, tu punto de vista acerca de... Porque siempre, bueno, vamos a decir que la gran mayoría de las veces has atinado un poco en lo que han sido tus análisis. Quisiera que me comentaras de cómo ves a estos candidatos. Sin ánimos de decirme tu preferencia, porque es más bien un análisis bien, o tratar de ser lo más sometido posible. ¿Qué piensan los candidatos a estas elecciones primarias dentro de la oposición? Bueno, por supuesto, hay una, digamos, una paleta completa de colores de candidatos habidos y por haber en Venezuela, pero sí tendríamos que destacar a los tres principales. Aquí están punteando, ¿no? Mare Corina, el conde del Guácharo, que es Benjamín Rauseu, y estamos hablando también de Enrique Capriles. Lo primero que hay que pensar es en la práctica. En la práctica, el único que no está inhabilitado es Benjamín Rauseu. Ese es el primer elemento. Gane quien gane. Sacando a Rauseu del escenario, pues los principales candidatos que estarían corriendo a esta opción están inhabilitados. Pero según entiendo que Mare Corina no está inhabilitada. Bueno, según entiendo, ella no puede, y eso lo podemos verificar en cuestión de minutos. Incluso nuestra gente nos puede ayudar y aportar acá, pero según entiendo, ella no puede ser candidata presidencial y ella fue inhabilitada en su oportunidad. Ahora, si no es así, y me estoy equivocando, porque puede ser que me esté equivocando, en ese caso, el escenario cambia por completo. ¿Y por qué cambia por completo? Porque desde hace rato vengo diciendo, y lo hemos compartido tú y yo, en que la figura de una mujer en una campaña presidencial terminaría sacando de juego, al menos moviéndole la base estructural al régimen en Venezuela. Eso es muy importante. Otra cosa que es determinante es que Mare Corina nunca había logrado capitalizar las masas y es algo que está ocurriendo ahora. Y uno pregunta, ¿por qué ahora sí y antes no? Y tal vez es la respuesta a lo que hemos venido nosotros diciendo aquí por años. Y es que justamente la gente está agotada, esta figura patriarcal, masculina, el salvador, que finalmente no termina salvando absolutamente nada. Y lo único que no nos hemos jugado seriamente, porque es la última vez que pensamos seriamente en una figura femenina. Imagínate, tú fue con Irene Sáenz. Imagínate tú aquellos tiempos, ¿no? Años 98. Exacto, estamos hablando de 20 y qué, 24 años, que nosotros pensamos seriamente en una candidata. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora, cuando no ha funcionado, pero ni Pedrito, ni Luisito, ni Antonito? Es decir, ninguno. No quiere decir que es un tema de sexo. Obviamente, entiendo que no lo es. Pero hay que jugar con unas fichas que no hemos jugado anteriormente, a pesar de que Mara Corina representa también el pasado. Porque no podemos decir que Mara Corina representa el presente o el futuro. No, ella también es parte de la dirigencia opositora del pasado. Afortunadamente, ella ha mantenido una línea que se ha sentido como estable. Y eso le ha permitido sobresalir en este momento, a diferencia de todos los demás candidatos, incluyendo gente como Enrique Capriles, como Leopoldo López. Bueno, no es candidato López, pero bueno, Juan Guaidó, entre otros. Bueno, Juan Guaidó no está, Freddy, súper largo. Súper largo, correcto. No, correcto. No es el candidato de Voluntad Popular. En todo caso, Vladimir, la candidatura más fuerte sería entonces la de María Corina Machado. Muchos afirman que si María Corina Machado llega a ser la candidata, más allá del tema que comentabas acerca de la posible inhabilitación, que creo, tengo entendido que no tiene inhabilitación. Sé que hubo un tema con ello. Ella lo ha aclarado en reiteradas ocasiones y tengo entendido que no hay como tal, tal inhabilitación. Pero bueno, más allá de eso, algunos afirman que efectivamente no la van a dejar llegar a ser como tal candidata. Y ayer veía unas declaraciones de Enrique Ochoa Antich, que afirmaba que si María Corina llegaba a ser la candidata de la oposición, iba a disgregar aún más a la oposición. Iba a ser más desunida la oposición. Incluso dijo que sería peor que Maduro, ¿no? Exacto. Es un tema disruptivo. Yo no entiendo qué le pasó a Ochoa Antich, porque la verdad que dificultó que alguien pueda siquiera llegar a ser peor que cualquier funcionario del régimen venezolano. Yo no la estoy defendiendo a ella. Yo, como digo, vamos al tema práctico. En el tema práctico, a mí me parece que las dos figuras, gusten o no, van a terminar siendo María Corina Machado y Benjamín Rauseu. Y yo entiendo todo lo que hay detrás del Conde del Guacharo. Pero entiendo perfectamente el rechazo que hay en torno a una figura que, digamos, que ha sabido navegar en aguas turbulentas tanto con un como con otro gobierno. Porque Benjamín Rauseu no tiene dos días, digamos, como empresario, como reconocido, comediante, pero también como político venezolano. Algunos dicen que él tiene negocios con el chavismo. Hasta ahora, pues, digamos, no se han comprobado abiertamente. No dudo que tenga conversaciones y que tenga buenas relaciones con buena parte del chavismo, como lo tiene la mitad de la oposición en Venezuela. Y cuidado, Sergio, porque pudiera ser una sorpresa este hombre. A mí me da miedo, pero ojo, vamos a ejemplos separándole. Bueno, porque a uno le da miedo lo desconocido, pero quiero llegar a este punto para defenderlo, ¿no? Como candidato. Cuidado. Zelensky era un actor de humor de Ucrania. Un hombre por el que nadie daba ni medio peso. Y Zelensky se ha convertido en la gran figura de la década, no solamente en Ucrania, sino mundialmente. Entonces, no estoy comparando ni pretendo comparar a Rauseu con Zelensky. No quiero que se malinterprete, pero cuando tú me dices cómo analizas el perfil de los candidatos, oye, qué interesante que nos sentamos, nos aplomamos solamente en dos, en Maracorina y en Rauseu. No estamos aguas abajo hablando del resto de los candidatos, porque sencillamente el resto de los candidatos representa el estatus quo del oposición en Venezuela. Entiendo perfectamente, sí. Claro, el que quizás tiene mayor fuerza es Capriles, pero Capriles ha sido muy criticado, sobre todo por su manejo dentro de la oposición, ¿no? Y eso que Capriles, cuando él finalmente sale de la arena política, porque él pasó años fuera de la arena política, se sabía desde el principio, incluso eso fue público y notorio, que los estrategas políticos, uno de ellos, buen amigo mío, decía, hay que casarlo, hay que ponerle unos hijos, hay que madurarlo como figura política, porque es un hombre que tiene un capital político interesante y que vale la pena irlo construyendo. Lo que pasa es que, desgraciadamente, para Capriles, a mi modo de ver, ese capital político no creció como debía haber crecido. Y esto debido a muchas cosas que son una responsabilidad de él, pero otra también responsabilidad de la propia oposición venezolana. Así que yo creo que el escenario para Capriles no se cumplió como se esperaba. Fíjate que ya estoy hablando en pasado y no en presente, ni en futuro. Y tal vez en algún momento él pueda ser una figura que sea determinante. Por ahora, yo no creo que sea la jugada, que la jugada puede ir por ese lado. Así que hasta ahora tenemos dos figuras determinantes, serían las que irían a este proceso de primaria. Y si María Corina llega a obtener, y no la dejan porque esta es otra cosa, va a ser interesante porque aquí se le van a ver las costuras a la oposición una vez más. Porque yo sí puedo ver a una María Corina Machado ganando un proceso de primarias. Así como lo puedo ver con Rauseu, pero vamos a asumir que sea María Corina. Pero también puedo ver que muchos de los candidatos que incluso firmen el acuerdo para ir de manera unitaria, los veo también lanzándose independientemente. Así que, otra vez, no hay de ninguna manera seguridad de que un candidato escogido en primarias sea la garantía de una victoria en Venezuela, porque no solamente estamos compitiendo contra un régimen que esté instalado en Venezuela, sino estamos compitiendo contra una oposición enrarecida que tiene de todo tipo de figuras y todo tipo de intereses. Ahora, por supuesto, gana, supongamos, María Corina Machado, esta elección primaria, ¿cómo se medirá en un proceso electoral presidencial? Es la gran pregunta que siempre nos hacemos. Y de hecho, cuando he tenido la oportunidad de entrevistarla, también surge esta pregunta. Y la respuesta de ella ha sido, bueno, seguiremos luchando por lograr a que se dé un proceso electoral. Yo creo que en estos momentos, quizás, aunque ahí se ha hablado mucho del tema de negociaciones, acuerdos en Venezuela, o con la oposición y el gobierno, etcétera, pero estarían puestos mucho los ojos de la comunidad internacional en ese proceso electoral del año 2024, ¿no? Sí, con escepticismo o con esperanza. De cualquier manera, los ojos están puestos. Por ejemplo, ayer apareció Marco Rubio diciendo que él no cree que vaya a haber ningún tipo de esperanza en términos de estas elecciones. Pero la comunidad europea, por ejemplo, y también buena parte de la comunidad política en los Estados Unidos, bueno, dice, ¿qué vamos a hacer? Puede haber una esperanza allí, puede haber una unidad. Y yo creo que en este punto quiero defender a los candidatos o a los precandidatos para las primarias. Porque yo entiendo perfectamente que estemos claros en que las posibilidades de tomar la presidencia en Venezuela son prácticamente nulas. Prácticamente nulas. Yo creo que sería estúpido o tonto pensar que algún precandidato en Venezuela de la oposición está soñando con que el año que viene Maduro entrega el poder y todo es bonito y sacamos, no sé, al gran combo de Puerto Rico a cantar en la inauguración presidencial. Yo creo que nadie está pensando que las cosas podrían funcionar así. Así que, en ese sentido, respeto mucho lo que están haciendo estos precandidatos porque no solamente están jugándose su pellejo, la integridad de su familia, porque todo aquel que se pone en el frente de batalla automáticamente se convierte en un enemigo de lo que esta gente considera una revolución. Y hemos visto que ha pasado con los enemigos. Los matan, los meten presos, los llevan al exilio, les inventan casos, etcétera. Así que yo estoy seguro que los cuerpos de inteligencia del Estado están detrás de todos y cada uno de ellos armando expedientes para luego tratar de sacarlos de la jugada de acá al 2024. Por eso es que no solamente la primaria es un deadline, sino que va a ocurrir luego y cómo ellos van a sobrevivir. Ahora, otro punto rápido, y insisto con el tema de las elecciones. Entonces, ¿por qué? Porque esta es la pregunta natural de una persona. Entonces, si los candidatos opositores piensan que no van a poder obtener la presidencia en Venezuela, entonces, ¿por qué le están siguiendo la jugada al régimen? Porque aquel que está en contra de la elección, que tiene puntos válidos, dice, bueno, serio, pero si tú vas a unas elecciones, entonces le estás dando legitimidad. La bendita palabra. Para mí, dos palabras que yo no quiero escuchar más nunca en Venezuela. Unidad y legitimidad. Estoy agotado de escuchar estas dos palabras desde que comenzó la dictadura en Venezuela. Yo creo que en algún momento, cuando salgamos de esto, eso tiene que quedar a un lado. Entonces, para cerrar la idea de darte el paso, el pase, bueno, definitivamente hay que entender que, sí, cierto, se están jugando en aguas turbulentas que no nos juegan a favor, pero es un campo de batalla que está abierto, maltrecho, pero al fin y al cabo abierto. Y así como Zelensky ha aguantado por más de un año la pela que le ha dado Rusia, pues bueno, ¿quién quita? Y tengamos por fin un golpe de suerte. Y perdónenme que yo no creo en la suerte, pero a lo que me refiero es que yo no sé qué puede pasar, entendiendo que la política, siempre lo he dicho, no es estática, es dinámica. Claro, porque la oposición está jugando en un terreno donde las tienen todas de perder. Sí, claro, ya de arrancada, ¿no? Comienza con falla de origen, digamos. Exactamente. Y claro, y viene, por supuesto, o tendría esa opción de buscar algún tipo de oportunidad para ese 2024 con un ente que ha sido criticado, ha sido, por supuesto, también, no solamente criticado, sino que ha sido tildado de poco transparente como es el Consejo Nacional Electoral. Bueno, claro. Y que al final es el que determina cómo va el juego, ¿no? El mejor ejemplo es que todos aquellos que han formado parte de la directiva del Consejo Nacional Electoral, sobre todo aquellos que han sido presidentes, todos terminan siendo ministros, vicepresidentes del país, etc. Es decir, aquí nadie tiene duda de quién o de quién es conforme al Consejo Nacional Electoral y de a qué está jugando y de que la transparencia en Venezuela puede no cumplirse de múltiples maneras. Esto yo se lo he dicho sobre todo a los que no son venezolanos y que me toca sentarme con ellos a hablar, colegas periodistas norteamericanos que me dicen, explícame dónde están los fraudes en Venezuela. Porque es una buena pregunta. Porque dicen, si tú tienes una máquina y esa máquina cuenta automáticamente y manda una data y la data se refleja en un acta, ¿cómo te roban? Y yo me siento a explicarles todas las maneras que existen para robar. Todas. A través de las amenazas, a través del llevar con recursos públicos personas que las van recogiendo casa por casa y las incitan, las instigan para que voten por un partido. Hay muchísimas opciones. Ni contar el tema de los problemas que tiene la data digital. Pero a donde voy es que no solamente el fraude, no solamente ocurre en la urna de votación. El fraude incluso ocurre meses y hasta años atrás. Ahora, en este momento, me parece, insisto, interesante que como la política ha bajado el nivel en Venezuela, de hecho, fíjense ustedes, las estadísticas que no son muy confiables en Venezuela, y me perdonan las principales universidades, pero para mí no son muy confiables en este momento. Pero las estadísticas dicen que el 50 y poco más del 51.5% está a favor de votar. Eso me parece bien interesante esa lectura. Y segundo, para los venezolanos en promedio, aquí yo creo que es cierto, el principal problema es la inflación, el costo de la vida, meten la corrupción. Qué interesante, ¿no? Inflación, costo de la vida, corrupción, y si mal no recuerdo, falta de acceso a bienes y servicios. Entonces, ya no está dentro de esa escala por lo que tanto se luchó durante tanto tiempo que decíamos que eso no lo compraba la gente, derechos humanos, violaciones, libertades individuales, toda esa lista por la que tanto se luchó y que la gente no logró comprar la idea, ya no está allí. Entonces, si ese elemento no está allí y nos concentramos en lo que le está afectando directamente al venezolano, que es el bolsillo, que es la corrupción que le está destruyendo las instituciones, entre otras cosas, probablemente el escenario cambie y podamos conseguir un resultado distinto. Así que, cerrando la idea de Venezuela, no está todavía cantado esta primaria, pudiera salir otra figura que pueda surgir dentro de las que están ahora con esta intención de voto, pero hasta el momento, si me preguntan y me apuro, digo, Mara Corina, desde el punto de vista político, es la que me parece que está más seriamente capacitada y en condiciones para poder correr como la contrincante de Maduro o de quien sea, siendo mujer, siendo política formada, etcétera. Y en el caso de Rouseu, bueno, un tipo empresario, ha sabido manejarse, un tipo pragmático, que a veces también el pragmatismo hace falta, y más entendiendo que es un outsider, a pesar de que él ya se ha lanzado en otras oportunidades. Sí, además que son dos figuras, ya hablando como tal de las figuras que ellos representan, Mara Corina siempre ha sido muy clara, muy directa, y nunca ha temido de decir lo que piensa, y a pesar de todo, pues continúa allí, digamos, fortalecida. Ahora más que nunca, como bien dices tú, quizás las encuestas la favorecen todavía más. En cambio, Rouseu, pues se ha mantenido, como bien también comentabas, mucho más tratando de manejarse en todas las aguas. De hecho, he visto varias entrevistas que le han realizado, donde esquiva esos temas, de no tocar, de evitar tocar, de cómo va a manejarse con el régimen, ¿no? Pero, Sergio, perdóname que te atás esto, yo lo he visto con prácticamente todos los candidatos, a excepción de Mara Corina. Es correcto. Incluso, sí. Ahora, pero, alguien preguntaba allí, y yo, ya aquí me adelanto a darles la respuesta, alguien preguntaba, y estoy de acuerdo, oye, ¿será que nosotros en el extranjero vamos a poder votar? Yo les puedo decir de una vez la respuesta. No. No va a haber opción. Claro, puede ser para las primarias, pero para el proceso como tal. Olvídenlo, porque tú abres una urna electoral en cada país donde hay un venezolano y la paliza contra el régimen va a ser brutal. Así que, olvídense, no va a haber opción en las elecciones del 2024 que ni Sergio, ni ustedes, ni yo podamos votar, podamos ejercer el derecho al voto. Eso no va a ocurrir. Son más de siete millones. Con siete millones de votos, no estoy diciendo que todos vayan a la oposición, pero por lo menos el 80%. Ya está listo, ya te ganaste la elección. Así que, olvídense, eso no va a ser una opción, por lo tanto, ya comenzamos a hablar de los fraudes en los que me refiero, no previamente. Ya el que no permitan que los venezolanos y el extranjero podamos votar, ya es una manera de ejercer o de cometer un fraude electoral. Así que, bueno, y ahí aguas abajo, como he dicho, infinidad de cosas. Sí, pero es interesante, efectivamente, pudiera darse como tal este proceso electoral de los extranjeros que vivimos en el extranjero para las elecciones primarias de la oposición, pero realmente, porque para que esto se dé a nivel internacional, perdón, para un proceso electoral como tal, como serían estos comisos presidenciales, bueno, primero habría que actualizar un registro electoral que no está actualizado, segundo, habría que abrir consulados que están cerrados, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿dónde votas tú aquí en Estados Unidos, por ejemplo? Exacto, no hay, no hay posibilidad y es algo que he estado pidiendo hace rato, cuando hablamos de la flexibilización del bloqueo, lo primero que he estado pidiendo hace rato, vámonos a la práctica, hay que abrir esos consulados y la embajada, dejemos de ridiculez entre el gobierno de la Casa, entre la Casa Blanca y Miraflores, las conversaciones no han parado, así que yo creo que es hora de reabrir estos espacios diplomáticos. Sí, sí, para cerrar el tema Venezuela, Vladimir, yo te quiero preguntar, yo creo que ya te he hecho esta pregunta varias veces, pero, ¿hay alguna esperanza de que con elecciones pueda cambiar las cosas en Venezuela? No lo sé, no lo sé, sinceramente no lo sé, el escenario es distinto, es lo único, pero los actores siguen siendo básicamente los mismos, entonces cuando tú metes un escenario distinto de actores, sí te aumenta el porcentaje, la probabilidad te aumenta, pero todavía yo no lo veo como inevitable el cambio en Venezuela, para el 2024 yo no lo veo, y se la está jugando bien, el chavismo en Venezuela se está jugando estratégicamente, yo siempre he dicho, de esta gente hay que sacar libros de estrategia comunicacional, lo que están haciendo ahora con el tema de la lucha en contra de la corrupción es impecable, impecable, porque ellos están buscando esa base que siempre tuvieron, que la perdieron, esa base pequeña, pero dura, robusta, de chavistas, fuertes, están tratando de recuperarla y lo están haciendo otra vez de esta manera, una cacería de brujas es doble, están matando dos padres a un solo tiro, sacan del escenario aquellos que les estorbaban y aparte quedan muy bien parados con su base, así que yo lo veo bastante difícil, aún para el 2024. Alguien comenta por aquí, náhuara, pero él no dice nada bueno, no, es que no diga nada bueno, dice lo que piensa que es real, ¿no? Sí, bueno, yo puedo decir cosas buenas y siempre lo he insistido, a mí me encanta que en Venezuela se esté moviendo la economía como se está comenzando a mover, aún con la situación que hay en este momento y yo sigo insistiendo, a mí me encanta que la política ya no sea el plato fuerte de cada discusión en un hogar venezolano, aunque todavía se habla de política, ya eso no es lo que mueve a las familias en Venezuela, las familias están tratando de ver cómo hacen para salir adelante y sacar adelante lo suyo, ese es el principio del éxito de cualquier país, no es depender del político, es como yo desde mi hogar incido en mi entorno y si todos vamos empujando al mismo lado y esto suena muy naif, pero si querías que te hablara digamos positivamente te puedo decir, digo, a la persona que escribió, que definitivamente eso es mucho más valioso que tener un Guaidó, a un Leopoldo López y un Enrique Capriles diciendo lo que digan. Sí, así que, bueno, ya veremos qué pasa, todavía falta camino por recorrer, yo, es cierto todo lo que dice, todo lo que comentas es muy realista, pero dentro de mí hay todavía un poquito de esperanza de que algo puede ocurrir, puede pasar, ojalá Dios quiera que así sea, ojalá. Claro, esa situación. Bueno, bueno, Vladimir, viene ahora también este proceso electoral aquí interno en Estados Unidos, aquí de lo que pudiera pasar, estaba comentando de los candidatos republicanos o precandidatos republicanos, ya sabemos que Trump encabeza la encuesta del partido republicano, y bueno, quiero conocer tu punto de vista acerca de cómo Ron DeSantis ha caído estrepitosamente, y surgieron dos nombres, ahí comentaba yo hace rato del senador afroamericano Tim Scott, de Francis, de Francis, el alcalde de Miami, Francis Suárez también, posiblemente candidato al partido o por el partido republicano, ¿qué piensas al respecto? Bueno, todavía Suárez no, ni siquiera aparece en la secuencia. ha surgido, pues sí. Sí, ha surgido, yo no lo veo, yo no lo veo ni siquiera acercándose al 2% total de las votaciones, yo te quiero mostrar esto, RealClearPolitics es uno de los medios digitales de recopilación de encuestas más serios en Estados Unidos, si no el más serio, ellos colocan información de las distintas encuestadoras y quiero mostrar, vamos a ver si se ve, va a ser un poco difícil que se vea, a ver, no se ve, ¿no? Usted ve esa línea digamos púrpura subiendo y esa línea verde bajando estrepitosamente, ¿cierto? Claro, aquí lo veríamos al revés, entonces, exacto, lo veríamos a la vez, ¿cuál es el último punto? Los últimos son estos, ¿ok? Vamos a ver si lo podemos ver, los últimos son estos, este es Trump, este es DeSantis, DeSantis, para que tengamos una idea, veíamos como estaba bastante estable, DeSantis llegó a estar por encima del 31%, y DeSantis en las últimas dos semanas ha caído hasta el 19%, y Trump a pesar del juicio en el cual resultó declarado culpable, el hombre ha capitalizado lo que está perdiendo DeSantis, y esta brecha, si estuviéramos al principio del 2024 y yo te pudiera decir esta brecha ya es imposible, imposible de cerrar, todavía, todavía se puede, todavía se puede, pero hay una lectura con respecto a DeSantis que está preocupando mucho al país, y es que pareciera que a DeSantis lo dicen algunas personas, no quiere decir que yo piense lo mismo, pero pareciera que a DeSantis se le está pasando la mano a la hora de apretar, y dicen, si DeSantis está apretando con estas leyes que ha presentado tan duras, peleándose con Disney, la ley Don't Say Gay, la ley de aborto, la ley de inmigración, la ley SB 264 que tiene que ver con la prohibición para comprar terrenos por parte de venezolanos, cubanos, chinos, etcétera, se está apretando tan duro como gobernador, ¿quién sería DeSantis como presidente? Lo que hablábamos la semana pasada o antes de levantar. Correcto. Sí. Entonces, DeSantis de venir a ser una figura que podría perfectamente reemplazar a Trump, porque digamos que en términos de estilo se parecen, ahora pareciera que la severidad de DeSantis y la capacidad de acción es mucho más fuerte que la de Trump y está generando miedo, porque incluso con aquellos que opinan, vamos a hablar del tema de migración, opinan que sí tiene que haber un control migratorio por el desastre que hay en la frontera, dicen, hey, ya va, pero hay una realidad también, necesitamos migrantes porque si no los precios se nos van a disparar, porque no hay mano de obra que te cubra. Entonces, si no hay modificación de la ley de migración, van a seguir entrando estos inmigrantes y vamos a necesitarlo para poder crecer y para poder crecer. La gente que hace la transpolación, o sea, dice, bueno, si esto está pasando en el Estado, ¿qué va a pasar en el país? Claro, y entonces fíjense que, ¿cómo van los números? Trump se mantiene en la media a 36.9 puntos de ventaja, imagínense lo que significa estar a casi 37 puntos, exacto, tiene 56,3% de favoritismo, de Santis el segundo con apenas 19,4% con la peor caída que se ha dado hasta ahora, luego viene Mike Pence con 5.6%, Nicky Halley con 4.3% y así sucesivamente que no vamos a seguir hablando de lo demás. Ahora, pero lo peor es que esta caída coincide con la semana en la que se espera que el gobernador Rob DeSantis se lance oficialmente a la candidatura porque ya está todo listo, de hecho, ahora hay dudas si se va a hacer en un gran evento de recaudación de fondos allá en Miami, al sur de la Florida o si va a ser aquí en Donnery apenas a 40, 30 minutos de donde me encuentro en este momento que es la ciudad donde él se crió. Entonces, si eso ocurre, pudiera ocurrir entre hoy y mañana. lo más probable. De hecho, ayer estábamos esperando que ocurriera y bueno, como les digo, en cualquier momento, pero ahora algo que yo no había escuchado por más de tres meses lo estoy volviendo a escuchar, que es volverse a jugar la figura de quedarse como gobernador de la Florida, de darle el apoyo al presidente Donald Trump y al endorzar y al endorzar su apoyo al presidente Donald Trump llegar a un acuerdo con Trump para que cuando termine el mandato número 47 de la presidencia de los Estados Unidos, Trump sea el portaaviones que lleve a DeSantis hasta allá. Recordemos que DeSantis tiene, si mal no recuerdo, 53, 55 años, es muy joven, es un tipo muy fuerte, muy bien formado, graduado de Yale, fue además oficial de carrera de la Fuerza Armada acá en los Estados Unidos y bueno, aunque tiene una carrera que no es muy larga, tiene un poco más de que será unos 10 años en promedio, un poco más política, pues es un hombre que se ha ganado un puesto muy importante y que sin duda alguna si no lo va a hacer hoy, probablemente lo pueda hacer muy pronto como presidente, pero insisto, ahora, este cambio en las encuestas pudiera ser que DeSantis cambie su estrategia de juego y esto es lo que vamos a ver porque hasta, insisto, hasta hace dos meses atrás era totalmente claro, totalmente claro que DeSantis no solamente oficializaría su candidatura sino que iría con todo a competir de tú a tú con el que en algún momento fue incluso su mentor político. Bueno, pero si lo estamos viendo nosotros me imagino que ellos internamente han visto esa caída y no le convendría efectivamente políticamente no le convendría a él en estos instantes hacer ese pronunciamiento lanzarse oficialmente. Bueno, a ver, no es necesariamente que no es que no le conviene. En todo caso diría va a verse empañado el lanzamiento pero también a pesar de que se va a ver empañado ese lanzamiento también otra vez la política no es estática es dinámica es elástica entonces yo puedo haber caído a 19 puntos y como buen político y estadista puedo saber que esos 19 puntos los puedo capitalizar en menos de una semana si sé cómo manejar las cosas. entonces cuidado porque falta mucho todavía para las primarias también para la convención republicana y en paralelo mucho más para las elecciones de noviembre del 2024 así que yo no creo que él desista lo que sí creo que si en algún momento esa tendencia no logra volver a agarrar vuelo entonces él sí podría perfectamente decir bueno miren ya yo he decidido inventar una excusa he decidido quedarme en mi estado voy a darle el apoyo a Donald Trump ese es un escenario el otro escenario es basado en la información de las encuestas si se incrementa el número de favoritismo entonces veremos a donde es antes compitiendo y sería de tú a tú porque no hay otro ni Mike Pence por su personalidad a pesar que es un hombre muy respetado y querido ni Nicky Halley ni Scott ni Elder ni Christie ninguno de ellos podría competir sin duda alguna las dos figuras Trump y de Santi así de sencillo en el caso del partido republicano y sería interesante de pronto la semana que viene que analicemos por ejemplo el escenario del partido pero ahí seguro va Biden a la reelección bueno ya lo dijo pero digo no no quien le puede hacer en todo caso allí algo a Biden bueno no sé si alguien le puede hacer algo a Biden pero sí puede ocurrir que Biden después decida no seguir ok eso se puede presentar porque lo hemos insistido nosotros acá estoy tratando de buscar la información a ver si la tengo a mano en términos de aprobación pero en el caso del presidente él no puede decir que él no puede lanzarse a una reelección porque lo haría lo haría verse más débil de lo que ya de por sí se ve así que es difícil digamos es difícil asumir que él se va a mantener o no por ejemplo estoy viendo en este momento desaprobación índice de desaprobación del presidente Joe Biden está en el 53,7% la mayoría lo desaprueba pero no es un número lo suficientemente grande como para evitar que él pueda incluso optar a la segunda a la reelección estamos hablando de 12.2 puntos porcentuales de diferencia que van en contra del presidente Biden ahora peor aún cuando entendemos que sí tú tienes razón cuál es el principal contendor hasta el momento Robert Kennedy Jr. que no cuenta ni con el 12 ni con el 13% de favoritismo además pareciera que no logra levantarse así que lo que sí puede ocurrir insisto es que Biden esté o su equipo esté trabajando y construyendo una candidatura que hasta el momento no haya sido revelada y que en algún momento Biden diga hey me voy a salir de la fotografía y meto a esta persona ese es un escenario y el otro pues sencillamente competir de tú a tú con el que gane por el lado republicano y ahí veremos qué va a ocurrir me encantaría ver una figura como Biden y Trump otra vez una reedición yo no sé qué podría pasar qué pasa si Trump vuelve a perder va a volver a decir que fue fraude y qué pasa por qué si Trump dijo que hubo fraude que nadie lo pudo comprobar porque entonces Trump se está lanzando otra vez son las preguntas que comienzan a salir y que generan mucho ruido en el electorado en Estados Unidos Nadimir gracias gracias por como siempre por tu interesante y acertado análisis un fuerte abrazo feliz semana hermanito a ti también Sergio que Dios me lo bendiga a todos y un abrazo amén amén gracias gracias Gracias.